de la mañana. El termómetro de los 27 a los 28 grados centígrados con un cielo medio nublado. El pronóstico de lluvia vigente, esto en un 10, en un 15 por ciento y la humedad relativa en un 66 por ciento. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana, allá para García, Santa Catarina, 32 grados como máxima. Las mínimas de 20 grados centígrados, un cielo medio nublado, estas mismas condiciones para San Pedro, 34 con 21, para el municipio de Santiago, 35 con 22, en Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, Juárez y Apodaca. Las temperaturas máximas se mantienen en 34 a 35 grados centígrados, las mínimas oscilando de 21 a 22. Para el municipio de Pesquería, la máxima de 36 con mínima de 22 grados centígrados, un cielo con escasa nubosidad, estas mismas condiciones para el municipio de Cadereyta con máxima de 36 y mínima de 22 grados centígrados. A continuación, le comento, el índice de radiación solar para esta jornada de jueves continúa en nivel 2, esto quiere decir que extremo, así que es muy importante mantenernos muy bien hidratados y si usted se expone al sol en un horario de 12 a 4 de la tarde, cargue con algún bloqueador solar. Para el día de mañana, viernes, arrancamos el fin de semana con temperatura por la mañana de 21 a 22 grados centígrados, la máxima de 33, un cielo medio nublado. El pronóstico de lluvia también se encuentra presente, es un 20% para el día sábado, va a disminuir en un 15, un cielo medio nublado, 34 con 22 grados centígrados. Para el día domingo, un cielo completamente despejado, la temperatura máxima de 37 con mínima de 22 grados centígrados y también le adelanto que para la próxima semana el ambiente caluroso va a continuar, alcanzando el termómetro casi los 40 grados centígrados, sin pronóstico de lluvia y la mínima de 23 grados Celsius. En información nacional, le comento, las temperaturas para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana van a continuar calurosas, pero hay pronóstico de precipitación, Cancún, Mérida, Veracruz, Tuxtla, Gutiérrez, con temperaturas máximas de 26 a 30 grados. En Acapulco también el pronóstico de lluvia se encuentra activo, 30 con 24, Guadalajara, Mazatlán, un cielo medio nublado, máximas 27, 31, mínimas 18, 24. Para el municipio de Celaya, 32 con 15 grados. También hay pronóstico de lluvia para Chihuahua, allá para el Valle de Texas, para El Paso, la temperatura máxima de 31, mínima 22, en Macal en 34 con 25. Y para Tijuana, la temperatura máxima alcanzando los 23 grados, con ambiente fresco en el transcurso de la noche, oscilando el termómetro de los 13 a los 14 grados centígrados. Y ya por último, le comento que para esta jornada de jueves, la salida del sol a las 6 con 50 minutos y la puesta a las 20 con 29 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves.